¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Mira a ese zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Papara, para, 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 para! ¡Vamos, plantas! ¡Papara, para, 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 para! ¡A por ello! ¡Té, té, té, té! ¡A por ello! ¡Oh, eh! ¡A por ello! ¡Oh, eh! ¡Vamos, plantas! ¡Oh, eh! ¡Acaban con ellos! ¡Eh, oh, eh! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra, plantas! ¡Ahora sí, lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Viene una leama de malvados zombies! ¡Vamos, plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡No vamos a poder más, plantas! ¡Vamos, plantas! ¡No, puto! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres, zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Lanzamiento! 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 ¡Vamos, plantas! ¡Seguid así! ¡Ya no queda nada! ¡Vamos, plantas! ¡Vamos, plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la ataque! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dombis! ¡Están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Dombis malvados! ¡Fuerginos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra!